Así amanecía este almacén en uno de los puertos más importantes del país. Un incendio de moderada magnitud activó las alarmas. Extrañamente ocurrió el mismo guión que suelen emplear grupos violentos ligados a la oposición. No nos cabe duda que son hechos terroristas, manos criminales que atentan con la alimentación de nuestro pueblo. La intención fue con mala fe. Yo desde aquí hemos analizado que después de lo que ha acontecido últimamente, la derrota que han tenido las Naciones Unidas, la derrota que han tenido inclusive entre ellos mismos, las contradicciones, lo lleva a cometer esta locura. Las llamas afectaron parte de la estructura y un 20% de los productos. Aquí hombres y mujeres realizan el empaquetado de los alimentos que contienen las cajas CLAP. Son subsidiadas por el Gobierno Nacional para la Población Venezolana y así compensar el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Todo indica que esto que se produjo el día de hoy es parte de la agenda macabra de los sectores de la contrarrevolución, quienes están buscando por todos los medios posibles tumbar al gobierno revolucionario del presidente legítimo Nicolás Maduro Moros. Y que como respuesta recibieron una acción decidida, organizada, bien rápida para contener lo que ha sido parte de los planes que ellos han desarrollado en el país. En la escena del incidente había un gran equipo de bomberos que desafiaban el peligro. Junto a ellos, más voluntarios que llegaron para recuperar cuanto antes el lugar. Y este equipo de avanzada tecnología fue utilizado para el ataque seguro y directo del incendio. Tenemos una cámara térmica que está diseñada para uso de bomberos exclusivamente. Esta es una cámara que nos sirve para tapar una buqueda nocturna y nos sirve para poder ver a través del humo. Esta cámara térmica te ubica los focos de incendio y te da el grado de temperatura que está ahí internamente. Y tú te puedes ubicar fácilmente donde está el foco. Por ahora hay una investigación en curso por este hecho con el que también se pretendía, según las autoridades, provocar un desabastecimiento en el país. Edson Sánchez, Telesur, Estado Vargas, Venezuela.